Bueno, la tierra está temblando, tembló y temblará para muchos, o para algunos, no sé qué cantidad de personas. Bueno, pero tú lo dices por qué. Bueno, sería para los cómplices de Miguel Gutiérrez, quien se ha confesado ya como culpable de llevar droga a los Estados Unidos y de lavar dinero. Sí, y uno asume que esa declaratoria o la declaración de culpabilidad va acompañada de un compromiso de delación. Obvio, obvio. Sí, ahí es el punto, sí, ese es el punto. Entonces, como ya él dijo que sí que es culpable, que lavó y prestó la batea, entonces que también traficó narcotráfico, después que se había autodeclarado loco él y el abogado, que hasta comió excremento, ya ahora recuperó la memoria. Y como recuperó la memoria, hay mucha gente o poca gente, quienes fueron sus cómplices, que saben quiénes son, están con el corazón en la boca. Porque obviamente esto es fruto de una negociación en la que a él se le acortaría la pena, que hasta se habla, señores, de cárcel de por vida. Se habla de mínimo 10 años, dependiendo del crimen del que estemos hablando, de los dos que él se ha declarado culpable. Y obviamente, él va a cantar más que Girón. Mira, hay un aspecto que quiero tratar sobre eso y es el siguiente. Él se declara culpable de haber actuado o desarrollado actividades de narcotráfico y desarrollado actividades de lavado de activos en el periodo 2014-2020. Hay que recordar que para las elecciones del año 2020, el Partido de la Liberación Dominicana denunció que el PRM estaba llevando como candidatos a varias personas que estarían vinculadas con narcotráfico. Con lo cual, tenía razón al decir esto. Sin embargo, fíjate que uno se pregunta entonces, si este individuo era narcotraficante entre el 2014 y el 2020, cuando gobernaba el PLD. Y luego, en el 2020, el PLD denuncia que hay personas vinculadas a narcotráfico que van a ser candidatos en boletas del Partido Revolucionario Moderno, como efectivamente fue, uno entonces se pregunta, ¿por qué el PLD no actuó en contra de esos que se sabía o que ellos sabían que eran narcotraficantes en su gestión gubernamental, en su gestión en el Ministerio Público, en su gestión judicial? O sea, estamos hablando, mira, hay gente que está vinculada con el narcotráfico y que van a ser candidatos por el PRM. Pero están vinculados con el narcotráfico. ¿Cómo yo sé que están vinculados con el narcotráfico? Se supone que deben tener pruebas. ¿Y yo era la autoridad en ese entonces? Porque tenían información privilegiada. Y si usted era la autoridad, entonces usted debió de tener eso. Quiere decir que ese narcotraficante, porque como ya es confeso, se puede decir así, ese narcotraficante... Y come M también. Él comió ese fecal, es un come M. Claro, pero ese narcotraficante se expandió durante la gestión gubernamental del PLD y el PLD, aunque no lo citó por su nombre, lo denunció en el año 2020, aun cuando no hizo nada en los años anteriores para evitar que siguiera creciendo como efectivamente creció. Entonces Esteban está diciendo que fueron cómplices por omisión. No, bueno, por un lado. Pero por otro lado digo, cuando empiece él a mencionar o a delatar personas, ¿va a delatar personas vinculadas con el PRM o personas vinculadas con el PLD? Porque obviamente ninguna persona que se dedique a un negocio ilícito en un país puede desarrollarlo por tantos años sin la complicidad de las autoridades persecutoras. Obviamente ahí va a haber gente de todos los partidos con más colores que un papagayo, podríamos decir. Nos iremos enterando, pero nos iremos enterando por acciones de las autoridades norteamericanas. Porque aquí casi todos esos cargamentos que se agarran de droga y casi todos esos operativos que se hacen en contra del lavado son por investigaciones y por motivaciones de las autoridades norteamericanas. Si fuera por las autoridades dominicanas no se hiciera nada. Al final la DEA está detrás, al final está alguna fiscalía de Estados Unidos detrás, pero no por una investigación o una iniciativa propia de las autoridades locales. Sí, y ya veremos cómo se irán pidiendo gente en extradición, cómo probablemente se vayan quitando visa, o sea que son pasos. Algunos se irán publicando, otros no. Otros no, pero al final yo creo que todos los nombres saldrán públicamente. Vamos a ver qué tan grande era esa estructura que movió sustancias ilícitas a los Estados Unidos por tanto tiempo. Él se declaró culpable de seis años. Seis años es mucho para usted hacerlo mal hecho. Eso es como verse como pez en el agua, sus anchas. Y viajaba constantemente a Miami, obviamente, que la colaboración de él va a ser determinante para seguir atrapando miembros de esa estructura. Y ya veremos si hay nombres sonoros, si hay políticos y si las autoridades de ese entonces también salen salpicadas. Se pone interesante. Además uno se pregunta si fue hasta el 2020. Uno dice, bueno, entonces en el 2020 él se retiró. Dijo, ya yo no... No, ha seguido funcionando. Quiero dejar esta vida. Exacto, porque a lo expresaron en el 2021. Pero hay un hermano del preso, ¿no? En el 2021 no hizo nada. Hay un hermano del preso. Sí, él tiene un hermano también, sí, que tiene esa misma situación. O sea, que también probablemente miembros de su familia, otros, cuando viene a ver... Para evitarse una condena larga, porque ese es el problema. Cuando te hablan en serio y te dicen, mira, definitivamente... Hasta de cadena perpetua se habla. Tu condena puede llegar a ser de cadena perpetua, pues ahí ya tú comienzas a cantar como un gallo. Ay, sí. Yo canto ahí hasta ópera. Por eso que no puedo hacer lo mal hecho. Ahí está el caso de Gutiérrez, que bueno, definitivamente fue sustituido por el Partido Revolucionario. ¿Hace cuáles de meses? ¿Dos o tres meses? Sí, pocos meses, sí, fue sustituido y ya no pertenece al partido, ya no pertenece al Congreso Nacional. Tres años después, fueron lentos en eso, muy lentos. Pero algo se hizo. Le retuvieron los salarios, según el presidente de la Cámara Baja, nunca se lo entregaron a él. Él intentó obtener lo de vengado mensualmente como diputado, pero le fue rechazada esa intención. Y ahí están los salarios, según información que ha trascendido desde el presidente de esa Cámara. Pero Estados Unidos no solamente tiene la mirada puesta con relación a este caso, sino que yo creo que Estados Unidos, el mundo y todo el que es seguidor de la MLB. Porque el pelotero Juan del Franco está en el ojo del huracán. Ayer tenía una cita con la justicia a las 11 de la mañana y no se presentó. Él está siendo acusado de tener relaciones sexuales con una menor de edad y la dirección de niños, niñas y adolescentes de la Procuraduría ayer le citó. Pero algo muy particular ocurrió, Esteban y amigos televidentes, que ni siquiera la parte creyente se vio por ahí. O sea, los periodistas no vieron los padres de la joven ni ningún... De hecho, los abogados que tenía Juan del Franco dijeron ayer, a través de una nota de prensa, que él los desapoderó. O sea, que ya no eran sus representantes. Ahí están viendo algunas imágenes de los allanamientos que se llevaron a cabo en varias de las propiedades de Franco el martes pasado. La magistrada Olga Diná, quien encabeza esta dirección de niños, niñas y adolescentes, habló brevemente. Escuchemos. En el caso de que no llegue, entonces, ¿qué continuaría con este caso? Lo que el proceso penal pone a disposición, que son varias, o sea, son varias opciones. Ahora mismo no es tiempo oportuno para hablar sobre ello. Bueno, fíjate que Wander tiene un contrato vigente de 182 millones de dólares, un equipo de grandes ligas. Y entonces... ¿Cuántos? 182 millones de dólares. Por 11 años, creo. Está suspendido desde el año... 12. 12 años. Está suspendido desde agosto, porque fue en agosto cuando se dio a conocer en las redes sociales el video donde aparece esta menor de edad diciendo que ha tenido una relación, había tenido una relación con el señor Wander, que tiene 22 años, un individuo joven, pero es mayor de edad. Escuché a uno de los cronistas deportivos decir que él no está suspendido per se, que él está como en reposo, algo así, pero que se le sigue pagando su salario mensual, las partidas correspondientes. Sí, hasta determinar si ciertamente tiene o no tiene responsabilidad en eso. Que ciertamente como quiera cobró, pero la MLB tiene su propia investigación, entonces de ahí va a depender su futuro, pero no hay duda de que está en una situación difícil. Y se le complica mal no ir ayer, lo entendí. Sí, se le complica más, sí, ciertamente, se le complica más. Vamos a ver cómo transcurre todo esto. Ahora no tiene abogados, los querellantes, la parte querellante no aparece. No, ahí se puede malinterpretar o bien interpretar, que no aparezca. Parece que se está haciendo algún tipo de negociación. Pero, aunque hagan una negociación en este tipo de casos, la justicia puede seguir sin querellantes. Cuando se trata de ese tipo de crímenes o delitos, la justicia puede seguir ya, él tiene la denuncia. Que lo que mucha gente dice, porque estamos en una sociedad así, la sociedad muchas veces doble moral, a veces lo cuestionan a él y lo que dicen, oigan cuál es el cuestionamiento. No que estuviera con una menor de edad, que está prohibido, sino que no negociara con ellos antes de llevarlo a la justicia. De que hubiesen dado 100 mil dólares ahí, ya tuvieran aquí. Si te hubiera transado no hubiera tenido problema. Sí, eso es lo que yo he escuchado. Tapar la ilegalidad, no haber incurrido en ilegalidad. Exacto, no diga que estuvo con una menor de edad, no, eso no nadie lo cuestiona, eso se aprueba, sino que no haya negociado antes de llegar ahí. Ay, qué pena. Así andamos. Así andamos, sí. Y miren, en el ámbito político, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que no está en lista para ser candidato a Senado del Distrito. Que el otro día había dejado la duda, sembró la duda. Sí, él mismo sembró la duda. Entonces ahora está diciendo que no, no, yo no voy a ser candidato. Quiere decir que la candidatura senatorial del Distrito Nacional, que es la que ha creado mayor controversia, incógnita y todo eso, pues todavía el PRM no suelta datos sobre a quién va a llevar en esa casilla. O sea, ya no va a ser Farideh Raful, no va a ser Alfredo Pacheco. No va a ser David Collado. No va a ser David Collado. Que lo ha dicho. Se ha mencionado entonces a Guillermo Moreno. Ya yo también dijo que no. Ya yo dijo que no también. Entonces, bueno, parece que será Guillermo Moreno el que va a competir con Omar Fernández, que es el que aparece puntero por el partido, bueno, por la alianza opositora en la candidatura senatorial del Distrito Nacional. Que es el único que no ha descartado esa posibilidad, Guillermo Moreno. No, Guillermo Moreno. Lo único que llegó a decir cuando estaba en el rifirrafe, como dice Diógenes, con Farideh, era de que él no iba a rogar por una candidatura. Que él no va a dar pena por eso. A él es que hay que buscarlo, a él es que hay que llamarlo, a él es que hay que ofrecerle. Exacto. Porque él es la figura. Muy bien, excelente. Vamos a escuchar a Alfredo Pacheco hablar sobre este tema. Aprobando el presidente. No voy a ser candidato al senador y por lo tanto el que decida mi partido se será el presidente. Pacheco es muy disciplinado porque sonó con la alcaldía, que era lo que él quería y él inicialmente, hasta la pre-campaña, había dicho que tenía deseos de optar por la alcaldía, que es como una candidatura, un puesto que él siempre ha anhelado. Eso es lo que uno percibe porque en otras ocasiones también ha aspirado. Sin embargo, tuvo que dejarlo y ahí se fue con la diputación. La diputación por encuesta, sin embargo, después hablaron de la senaduría y hace dos semanas dijo que él va donde el partido lo mande. Pero fíjate, ahora, Alfredo Pacheco tiene otras ventajas en la Cámara de Diputados. Alfredo Pacheco ya tiene cuatro años como presidente de la Cámara de Diputados. Había sido presidente de la Cámara de Diputados anteriormente en otras gestiones, pero el récord en presidencia de Cámara de Diputados... Consecutivo. Consecutivo, creo que lo tiene Abel Martínez, que fue presidente seis años de la Cámara de Diputados. Alfredo Pacheco tiene la oportunidad de superar ese récord, lo cual es muy satisfactorio para un político cuando ya es veterano. Aparte de eso, el presidente de la Cámara de Diputados es el vicepresidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Cámara de Diputados tiene un asiento fijo en el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea que tiene muchas ventajas el hecho de ser presidente de la Cámara de Diputados. Y obviamente, si él fuera como senador y ganara la senaduría, no tendría la seguridad de que va a ser presidente del Senado. Ahora... Porque hay unos compromisos retrasados. Claro, pero si él repite como diputado, puede tener la seguridad de que va a seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados por el liderazgo que tiene dentro de la Cámara. Hay consenso siempre, tanto de su partido como del partido opositorio. Hace magia, porque a los opositores, no sé cómo es que los convence, pero los convence. Los convence también. O sea que él consigue el apoyo no solo de su partido, sino de la oposición. Algo que consiguió también, recuerdo, cuando fue presidente forzosamente de la Cámara de Diputados por el PRD en aquel tiempo, que tú recuerdas que se armaron tiroteos y todo eso, porque él consiguió ahí votos de la oposición, porque de su propio partido no todos estaban de acuerdo. Y así logró ser presidente de la Cámara de Diputados. Alfredo Macheco es un político bastante rejugado y ahora mismo también tiene la ventaja de que se ha disciplinado mucho. Tú te das cuenta en la forma de expresarse, de hablar. Yo no podría ser tan disciplinada. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo y me dicen, no lo puedes hacer porque a la empresa le conviene esto y aquello, yo cedo, pero que constantemente yo quiera hacerlo y siempre me digan que los intereses de la empresa van por encima. Yo digo, pero espérate, porque yo pienso en la empresa, pero la empresa no piensa en mí, aunque sea un chingo. Él se ha superado a sí mismo bastante. Hoy día, tú ves, la Alfredo Pacheco de hoy día es mucho más superior que la Alfredo Pacheco de hace 10 años, de hace 15 años. Sí, el otro día. En cuanto a su forma de manejarse y eso. El otro día se pegó feo con Crespo. Ah, sí, sí, pero ya se ha pegado varias veces con Tobías Crespo. Pero me dicen que después de ahí andaban juntos. Son colegas. Que después de ahí andaban juntos. Dicen que las diferencias no son personales, son diferencias. Y tanto en la Cámara de Diputados como en la Alta se activen en el año 2024, porque al igual que el año pasado quedaron rezagados proyectos muy importantes. Sabemos que ya había una gran mora legislativa y que en esta gestión de Alfredo Pacheco en estos cuatro años se ha superado por mucho, porque él lo menciona con número. Pero faltan cosas muy importantes que se han quedado rezagadas momentáneamente, esperamos en Dios que así sea, porque no son temas de interés y restan votos. Bueno, sí, sin embargo son de bastante importancia para la sociedad. Por ejemplo, el hecho de hablar del Código Penal, señores, el Código Penal está parado por dos o tres artículos y eso es una vergüenza. La reforma necesaria al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, que tiene que ser una reforma conjunta de las dos legislaciones, porque tienen muchos vínculos y que también son de bastante importancia para la sociedad. Toda vez que nosotros tenemos, señores, cuatro millones y medio de empleados formales que están íntimamente vinculados con el sector laboral y con el sector de la seguridad social. Así es, miren y quienes ya cambiando de tema, yéndonos al vecino país, ya están recibiendo entrenamiento los que van a ser policías en Haití, de hecho hay un grupo de policías que ha sido formado en Jamaica, según ha informado ese país, son policías ya haitianos, pero que están recibiendo un entrenamiento especial para enfrentar la crisis de seguridad que hay en ese país en Jamaica. Y ya desde ese país han dado información de que sí, que ellos han estado dándole esta capacitación en un país donde los índices de asesinato por cada 100 mil habitantes son de 53.3, Esteban. Una cosa, y ni hablar de la violencia incesante que hay en las calles, de la falta de seguridad, los secuestros y la falta de alimentos, la falta de gobierno, no se ha podido llamar a elección, el desorden que impera en ese país. No sé que tanto... Un rayito de luz, no sé. Sí, pero no sé qué tanto expertise tienen los jamaiquinos en cuanto a entrenamiento policial, y además de darle entrenamiento policial a policías haitianos en Jamaica, o sea, de repente tú dices, bueno, habría que estar en el terreno para ver, porque cada país tiene sus propias características, y el caso de Haití es una característica también muy particular. Demasiado. Tomando en cuenta el incremento de los actos delincuenciales, y tomando en cuenta que esa policía es una policía ciertamente pequeña, no sabemos si lo que le falta a la policía haitiana es entrenamiento, o si lo que faltan son miembros, si lo que le falta son fortalecimiento institucional, que no se logra con un simple entrenamiento. Así es. Bueno, vámonos con don Bernardo, que tiene su último comentario de este año 2023. Muy buenos días, don Bernardo. Muy buenos días. Dentro de poco entraremos en un año nuevo. Y hoy quiero expresarles mi preocupación sobre ciertos temas que tendrán lugar el año que viene. Primero está la preocupación por el deterioro en el medio ambiente mundial. Ya ustedes vieron cómo en noviembre, esa gran cantidad de lluvias provocó la tragedia de la 27 de febrero, gentes muertas muertas aplastadas en los carros porque se cayó en la pared, y el gobierno lo atribuyó a deterioro en el medio ambiente. Nuestras playas también se están deteriorando. Ustedes, ustedes que fueron a una playa hace 6 o 8 años y van ahora, notarán la diferencia. Otra preocupación está en el surgimiento o el aceleramiento del uso de la inteligencia artificial. Eso de que en las calles puedan reconocer a uno por la cara con unas máquinas que están colocadas en los postes, tan común hoy en día en China, es un ejemplo de cómo la democracia puede verse seriamente afectada por la inteligencia artificial. Eso, si ustedes han leído el 1984 de George Warburg, entenderán cuáles son las implicaciones del impacto del mal uso de la inteligencia artificial sobre la democracia. Otra preocupación, ¿por qué no? Que Trump gane las elecciones en los Estados Unidos. Trump no cree en la democracia, puede perjudicar a toda América Latina y al mundo. Al apoyar gobiernos que no respeten los derechos humanos. Pero muy específicamente a la República Dominicana, sus anuncios de que va a tomar medidas muy drásticas contra la migración, perjudica a los dominicanos. El prohibir, por ejemplo, la unificación familiar, que un tío pida a un sobrino que vaya a vivir con él en los Estados Unidos, es la forma más común de los dominicanos poder migrar legalmente a los Estados Unidos. El detener a los dominicanos que están ilegalmente en los Estados Unidos y deportarlos, todo eso perjudica a un país donde ya la diáspora de los Estados Unidos constituye un 20% de nuestra población. Otra política de Trump que perjudicaría mucho a la República Dominicana es su proteccionismo. Él ha anunciado que pondrá un impuesto de importación general visado de un 10%. Eso perjudicaría mucho a nuestras zonas francas que viven de poder exportar a los Estados Unidos libres de impuestos. Violaría un acuerdo que tenemos con los Estados Unidos a través de recafta, pero Trump es famoso por violar acuerdos. Son preocupaciones importantes. Otra preocupación, que los Estados Unidos ya están dejando de apoyar a Ucrania en su lucha contra la Rusia de Putin, y que Putin gane esa guerra. Con ese apetito por haber ganado, se mete después en Moldavia, se mete después o simultáneamente en Georgia, y por qué no, tal vez en Finlandia y Polonia. Eso, junto con la guerra actualmente entre Israel y Hamas, las dos están afectando mucho los precios del petróleo. Este es un país importador de productos del petróleo. Nos perjudicaría mucho. En cuanto a nuestro propio país, bueno, 1994 fue el último año en que hubieron elecciones fraudulentas en nuestro país. Y eso lleva ya 29 años. Las elecciones del 2024 creo que serán honestas, no habrá fraude, y todo indica que la ganará a Binader, pues actualmente tiene un margen sustancial con relación a su contrincante más cercano. Nada le quita al próximo gobierno, no importa cuál sea, que tenga que hacer una reforma tributaria. Llevamos más de 20 años con déficit presupuestal, financiados esencialmente con endeudamiento externo, y hay límites al endeudamiento externo. No hemos llegado ahí, pero estamos cerca. ¿Quiénes serán grabados con los nuevos impuestos? Ojalá sean los ricos que hoy no pagan y no dé duro a las clases medias y a los pobres. Pero terminemos con una nota optimista. En el 2024 habrá mayor crecimiento y con estabilidad en nuestro país. El turismo y las zonas francas y la inversión extranjera son tres motores importantes que todo indica que terminarán con fuerza y que hay confianza en el país. Y ustedes que pasen muy buen día.